Buenos días, yo soy el Dr. Esteban Montoya de West Park Dental y hoy les vengo a hablar acerca de lo último en estética dental, la nueva tecnología en blanqueamientos Gloss Science que con solo 4 sesiones de 8 minutos usted puede alcanzar la sonrisa que siempre ha querido y aparte de todo con cero sensibilidad. Llámenos al 8706-6832 o al 4081-6821 y déjenos formar parte de esa sonrisa.